Música Noche de las Estrellas es un evento de divulgación científica a nivel nacional en donde el eje central de este evento es la observación con telescopios pero no solamente tenemos eso sino otras actividades adicionales que en breve se las vamos a platicar Sí, originalmente el evento empezó a trabajar entre la Academia de Ciencias, el INAOE y la UNAM Actualmente se han unido muchas instituciones, tanto públicas como privadas y está alrededor de toda la, o a lo largo de toda la República Mexicana ¿Cómo se supone algo? Este es a nivel nacional, aunque en ocasiones hay algunos países que se suman al evento y se podría considerar en esos términos internacionales Así es, así es, ya llevamos desde el año 2016 cuando se inició por primera vez aquí en Zacapuáxla Posterior a ello, gracias obviamente al trabajo tecnológico, hemos ido avanzando en otros municipios y teníamos a nuestro cargo lo que era Coetzalán, Huitzilán, Zaragoza Así es, desafortunadamente por lo de la pandemia se tuvo que detener un poco pero bueno, estamos regresando con más energía esperemos que nuevamente, vamos a empezar nuevamente con Zacapuáxla y de ahí ojalá podamos retomar las demás sedes Claro que sí, en esta ocasión el evento se realizará el próximo 3 de diciembre y arrancará a partir de las 4 de la tarde en la cabecera municipal de Zacapuáxla y se va a estar realizando en las instalaciones del centro de convenciones el Salón Menostiano Carranza, la misma explanada y dentro de las actividades pues obviamente hay conferencias, hay talleres hay algunas demostraciones de experimentos, algunas actividades lúdicas con niños como mencionaba el doctor Javier y también se encuentran actividades de carácter cultural y deportivo no se va a hacer una demostración de las actividades deportivas del instituto las actividades culturales que también se imparten aquí en el instituto y además de eso pues bueno, tenemos la participación de la carrera de Mecatrónica con una exposición de Animatronics y también la participación de Villancicos por parte de la Academia de Inglés entonces es un programa bastante completo y también hasta el día de hoy tenemos la confirmación de la asistencia de un vehículo de la ciencia por parte del CONCITEP que es el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y seguramente vendrá con un planetario móvil que también estará disponible para esas actividades es importante comentar que bueno, todas estas actividades son de carácter grafito es decir, no tienen ningún costo para los visitantes mira, se hace la invitación abierta para las instituciones educativas obviamente en algunas ocasiones hemos tenido flujos de aproximadamente mil, mil quinientos alumnos y pues obviamente nuestro referente de manera formal será el centro de convenciones cuál sería la capacidad que tiene y el aforo que se presente ese día pero aproximadamente pues ese es el número que estamos esperando obviamente tenemos capacidad para poder recibir a toda la gente todo el público en general que tenga deseo de participar y conocer este evento a partir de las cuatro de la tarde y está aproximadamente considerado el término a las diez de la noche con la observación de estrellas o de cuerpos celestes a través de los telescopios que es importante ya retomar todas las actividades que comúnmente nuestro tecnológico estaba realizando esta es una de ellas, la noche de estrellas sí es un reto y creo que para ello es importante reforzar el gran trabajo que están haciendo mis compañeros tanto los docentes como los estudiantes todos en el TEC Zacapuasla comprometidos para que este evento se realice adecuadamente y se cumplan los diferentes objetivos